El supuesto testigo Monsalve por Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué me negaron? ¿La preclusión? Monsalve, el testigo del senador Cepeda, nunca me conoció. Su padre trabajó en la finca Huacharacas, donde no volví desde 1983 cuando allí Laspar asesinó a mi padre, quien los enfrentó en un intento de secuestro. En una audiencia de la Fiscalía contestó al Dr. Jaime Granados que no me conocía, que nada tenía en mi contra, que me vio en un acto público de la gobernación. Confundió mi respuesta a una solicitud de la comunidad sobre una planta de sacrificio de reces con la insinuación de un matadero de seres humanos. Creo que fue en 2009 cuando lo condenaron a muchos años de prisión por secuestro y delitos por armas cometidos en el Caquetá. Dos años después, en 2011, me denunció ante el senador Cepeda por paramilitarismo. Entre ambos, construyeron cercanía. Así lo acreditan muchas visitas carcelarias. Mínimo siete. Monsalve dice que el senador Cepeda evitó que lo trasladaran a la cárcel de Valleupal. Ay, que yo lo hubiera hecho. Pipinta, compañero de Monsalve en las denuncias ante el senador Cepeda, dijo a la Fiscalía que nada sabía de mi persona, que escuchaba rumores. Su grupo, cacique Pipinta del norte del Caldas, manifestó que no se desmovilizaba, razón por la cual dije al comisionado Dr. Luis Carlos Restrepo que los pusieran presos. Monsalve ayudó en la cárcel de Comitá a programar una reunión, pedida por el senador Cepeda y Mercedes Arroyave, abogada hoy escondida, con varios reclusos de dicha prisión. La reunión, según el relato de los reclusos, se solicitó para indagar por unas cosas comunes, pero finalmente fue para preguntar por mis nexos con paramilitares y ofrecer beneficios. Sin embargo, me negaron la preclusión.